¡Ah! ¡Vámonos, señores! Oigan, ¿cómo que vámonos? Dicen que Sahil no llegaba aquí al foro, que se había ido, que no sabía dónde estar, pero se encontró alguien que le dio un aventón. ¿Quién creen que fue? Fue una mujer y viene en tráiler. Sí, la tráilera, Rosalera Chagoyán. A ver, ¿dónde estás? ¿Qué onda? ¿Cómo están ahí en el foro? Fíjense que tengo una misión ahorita porque quiero que alguien me dé un rayo. Ay, miren, ya luego, luego, creo que salió la... porque no tengo transporte. ¡Ay! ¿Qué onda? ¿Quién vive? ¡Ay! ¿Cómo te va, mi querida Rosa? ¡Ay! ¿Cómo estás? Oye, esto parece un milagro, ¿eh? Sí, ya apareciste. Exactamente, ¿tú me lo puedes dar o cómo ves? Claro, vente. Cuádra, trépense, mire, vénganse. Sí, no, pues si no, imagínate. Oye, tú puro poder aquí. Oye, pues ya ves mi tráiler tan bonito. ¡Muevo, eh! Tú has dado un viaje por toda la República, ¿no?, en tráiler. Fíjate que sí, en realidad he viajado mucho en tráiler, sobre todo con los estrenos de las películas y cuando vamos a los jaripeos, pues al público le gusta mucho que yo llegue manejando mi tráiler. Entonces sí, sí, he andado por todo México, Estados Unidos. Tocas mujeres como tú, ¿eh? Ah, mi amor, no me digas eso, pero este... Pero bueno, es parte de mi trabajo, parte de mi vida. Me trae los recuerdos más hermosos de mis películas de Lola, la trailera. Ya ves que hice tres. Muy bonitas películas. Oye, ¿y sí fue complicado aprender cuando tus primeros pininos? Claro que sí. Yo creo que como todo en la vida, todo es complicado cuando empiezas. Todo el chiste es echarle ganas, ¿no? No, y se te extraña en la pantalla. Pero ¿cómo ves si te invito al foro de Salesor para que te eches una rolita? ¿Cómo? ¿A poco, sí? Sí. Una de mis boleros, de mis boleros nuevos, claro. Será un placer escucharte, ¿cómo ves? Porque estamos ahorita grabando los boleros de mi padre, unos boleritos preciosos, con música de banda, con big band. Es tan padre. Sí, me gustaría echarme un palomazo y le canto al público precioso. Órale, ya estás. Entonces ya escucharon, ahorita los vemos ahí en el foro, ¿eh? Mientras nosotros nos damos el rol en el trailer. ¿Y a dónde suena el tan-tan? ¡Ay, nos vemos! Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.